Oye mami, ahora te traigo el aguacate Soy el aguacatero, traigo el aguacate mi amor Yo tiro un grito al cielo, si me le da un apretor Te pido no me lo apriete, si no me vas a comprar Si me lo sigue apretando, después no sirve pa' nada El aguacate que traigo es de buena calidad Yo te lo estoy enseñando No me lo vayas a apretar Yo te lo estoy enseñando No me lo vayas a apretar Pero aguacate mamá, soy papo Y te lo dije mil veces Que no lo fuera a apretar Y te lo dije mil veces Que no lo fuera a apretar Tú lo apretaste muy duro, lo voy a tener que pagar Tú lo apretaste muy duro, lo voy a tener que pagar Malchata no me lo apriete, no se vaya a maltratar Malchata no me lo apriete, no se vaya a maltratar Venga que yo se lo parto, pa' que lo pueda mirar Venga que yo se lo parto, pa' que lo pueda mirar Y el aguacatero llegó El aguacatero se va ¡Eh papo! Y el aguacatero llegó, el aguacatero se va El aguacatero se va, el aguacatero llegó El aguacatero llegó, el aguacatero se va El aguacatero por Dios, el aguacatero llegó El aguacatero, mamá El aguacatero se va Mira, llegó, mira, llegó El aguacatero llegó Mira que llegó, mira que llegó El aguacatero se va Y el aguacatero llegó El aguacatero llegó Entonces Moreno Genao Papo, papo Y el aguacatero llegó El aguacatero se va El aguacatero se va El aguacatero llegó El aguacatero llegó El aguacatero se va El aguacatero llegó El aguacatero llegó El aguacatero se va